Hola, bienvenidos. Por fin vamos a ver suma y resta de vectores con el método analítico. Como recordarás los vectores se pueden expresar de la forma cartesiana de esta manera. Imagina un vector cualquiera b, entonces su expresión es b igual a su coordenada en x por el versor y más su coordenada en y por el versor j. Bien, supongamos que tenemos que sumar estos dos vectores que aparecen acá, el a 7 veces y más 3j, es el mismo con el que trabajamos en el vídeo pasado, y el b 2 veces y más 4j. Y los queremos sumar. Bien, la suma es sencillamente S, lo voy a llamar, 9 veces y más 7 veces j. Y me imagino que ya sabés de dónde sale eso. Surge de haber sumado los dos vectores y asociar las componentes, o sea, sumar las componentes por separado. Eso es algo que vos ya sabés desde hace mucho tiempo, las manzanas se suman con las manzanas y las peras se suman con las peras. Entonces fíjate, 7i más 2i son los 9i del vector suma. Y los 3j más los 4 versores j son los 7 versores j del vector suma. Tal vez requieras una justificación de esta operación, es muy pero muy sencilla. Ahí te volví a representar los vectores que se suman, el vector suma, y apliqué el método gráfico de dibujar un vector a continuación del otro, en este caso b a continuación de a. Y además dibujé los triangulitos que refieren a la descomposición de cada uno de los vectores. Y ahí se ve claramente que la componente x del vector suma, es la suma de las componentes x de los vectores que estamos sumando. Y la componente y del vector suma, es la suma de las componentes y de los vectores que estamos sumando. Así de fácil resultaba la suma analítica de vectores cuando los tenemos expresados en la forma cartesiana. Vamos a la resta. Estos dos mismos vectores se pueden restar, espero que lo recuerdes, de dos maneras diferentes. Porque la resta no era conmutativa, o sea que a menos b es distinto de b menos a. Bueno, en este ejercicio demostrativo voy a restar a menos b, y a el vector resta lo voy a llamar r. Ahí tenés la representación. Recordá que el extremo del vector r coincidía con el extremo del vector que figura en el primer término de la resta. ¿Y cómo se opera? Bueno, de la misma manera, sólo que ahora las componentes del vector b aparecen restando. Entonces, a menos b será igual a siete veces el versor i, más tres veces el versor j, menos, y abro paréntesis, dos veces el versor i, más cuatro veces el versor j. Ahora saco ese paréntesis del mismo modo en que hice las operaciones aritméticas en la primaria, y me queda que a menos b es igual a siete y más tres j, menos dos y menos cuatro j. Y ahora vuelvo a operar sumando o restando las manzanas con las manzanas y las peras con las peras. Y me queda que el vector resta es igual a cinco y menos una vez j. Y si te cabe alguna duda de que ese es el vector resta que estábamos buscando representémoslo en el origen del sistema de coordenadas. Fijate que su representación en función de las coordenadas que acabamos de encontrar tiene el mismo módulo, la misma dirección y el mismo sentido, que el vector resta que encontramos operando geométricamente. Bien, y con esto ya tenés el 90% de las operaciones con vectores que vamos a necesitar en este curso, sobre todo la suma y la resta. Y nos falta dos operaciones muy breves, que las vamos a usar muy poquito pero que tenés que conocerlas y que vamos a ver en el próximo vídeo.